Me presento, mi nombre es Catalina Crescente, yo trabajo en el área de educación efectiva de la Escuela de Gestión de la Cámara de la Constitución. Por supuesto, lo primero que tengo para decirles es agradecerles el tiempo que nos han dedicado por acercarse a este webinar, en el cual esperamos poder contarles una propuesta educativa que tenemos en la escuela que es especial, por un montón de cosas que ya les van a contar Juan y Floreal, pero sobre todo porque nosotros hemos dedicado en los últimos años a intentar armar trayectos que se compongan de varios módulos y lo cual les dé la posibilidad de realizar el trayecto completo si así lo quisieran, o realizar cada una de las materias por su parte. En este caso, el programa ejecutivo en gestión de maquinaria de la construcción es además un programa que está destinado para perfiles que no son con los que normalmente trabajamos en la escuela, así que por eso también nos parece importante tener este webinar para comentarles un poco de qué se trata. Por supuesto, seguimos haciendo lo que hacemos desde que empezamos con la Escuela de Gestión, que es trabajar para mejorar la profesionalización de cada uno de los roles. Este programa es ejecutivo porque entendemos que queremos enfocarnos en las cuestiones más importantes y sobre todo brindar herramientas. herramientas que mejoren la gestión del parque de equipos, herramientas para quienes ya están trabajando y herramientas para quienes están armando su perfil. No quiero tomarles más tiempo con esto, nuevamente les agradezco que formen parte y cualquier cosa que necesiten vamos a estar a disposición. Como saben, el webinar está siendo grabado, les vamos a hacer llegar la grabación del mismo el día de mañana, así que si tienen cualquier duda nos pueden contestar, consultar en el mail del cual les llevo el enlace o en el mail del cual les va a llegar la grabación mañana. Juan, te dejo para que avances y nuevamente gracias. Bueno, ¿se me escucha a mí bien, Catalina? Se te escucha perfecto, Juan. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Juan Frutos es mi nombre. Yo, además de participar, por supuesto, de la ingeniería civil y de la construcción de obras viales, estoy en la presidencia de la Comisión de Obras Viales. Estamos, diría, con Florian Crespo, que también está presente y que es más referente todavía de equipos de lo que yo puedo ser. Estamos hace ya un par de años formando, primero, un curso de especialización en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver con esta misma temática. Y después, un poco como consecuencia de ese curso de especialización y por la necesidad que estábamos percibiendo, digamos, en la demanda de muchos profesionales y no profesionales, surgió la idea de este curso ejecutivo armado en módulos, como comentó Catalina, que ha tenido un gran éxito en su primera edición, que parece tener otro gran éxito en su segunda edición, y por eso la cantidad de inscriptos que se vienen matriculando en los distintos módulos y la cantidad de presentes hoy en este webinar. Les agradezco esa presencia y ese interés. Decía, soy parte de la coordinación, hemos conseguido armar un grupo de docentes con mucha experiencia en el área, con mucha experiencia didáctica también, muchos de ellos son profesores de la UBA, muchos de ellos también son personal de empresa, ejecutivo que trabaja en áreas del parque de equipos o en áreas anexas. Ustedes habrán visto que la composición de los distintos módulos va más allá de lo que es técnicamente un equipo o una maquinaria de obra. Todos especialistas con mucha experiencia en el dictado de cursos, con mucha experiencia en empresas, como decía, y yo siempre destaco en estos encuentros que tenemos con interesados, digamos, que más allá de lo que se puede aprender en cuanto a conocimientos y específicamente conocimientos técnicos en este tipo de cursos, hay también un plus que uno no siempre pondera o valora, pero que es muy, muy importante para ustedes, que es el contacto con distintas personas de distintas empresas, de distintas localizaciones que hacen lo mismo que hacemos o que hacen ustedes en su empresa. El poder contactarse vía la realización de estos cursos con gente que está en la misma, con los mismos problemas, en la misma situación, con los mismos desafíos que cada uno de ustedes tiene en su empresa. Esa relación que se va generando con otros colegas trae frutos en un futuro inmediato, y no tan inmediato, sino también a largo plazo, yo diría que casi tan valorables como los conocimientos que se pueden llegar a aprender durante el curso. Lo nombré en un momento a Floría del Crespo, que sé que está por ahí presente, que me gustaría también que dé sus impresiones. Él es un referente, como yo decía, mucho más que yo, de esta área. Es uno de los mentores de estos cursos, de esta temática, dentro de la escuela, particularmente de la Cámara Argentina de la Construcción. Y me gustaría que también dé su bienvenida. ¿Me escuchás? ¿Me estás escuchando? Te escucho, Florian, sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto poderme dirigir a todos ustedes, verdaderamente un auditorio vasto. Bueno, esto nació el año pasado, con la idea, a partir de yo, presido la Comisión de Maquinarias de la Cámara, con un grupo de la gente que forma parte de la Comisión, de poder nuclear y poder transmitir las experiencias adquiridas a lo largo de años. Con base a eso, armamos esta temática. Se llegó, gracias a la gente de la Escuela de la Cámara, el consejo de armarlo por módulo, porque muchas veces, como nuestro trabajo nos demanda un montón de tiempo, y somos un poco gitanos dando vuelta. Hay gente que por ahí puede hacer un módulo ahora, otro después. Y se trató de armar algo que esté bien orientado a la gente del trabajo y que esté orientado a la vida práctica de la actividad, de una actividad tan difícil como es la construcción, llena de variables, en busca de un camino a la profesionalización y hacerlo cada vez más gestionable dentro de un mundo bastante difícil. Particularmente se trató de tocar todos los temas que afectan directamente a la gente que está metida en la administración de algo tan importante como es el parque de máquinas. Si ustedes miran el activo de las compañías argentinas, el parque de máquinas generalmente es más del 50% ese activo. Con lo cual hay que gestionarlo de una manera profesional, porque si no realmente el dinero que está en juego es demasiado. La idea es tratar de brindar todos esos conocimientos en este tiempo. Tratamos de estar muy actualizados. Juan ha sido muy selectivo en el armado de todas estas cosas. Nos ha confiado para poder transmitirles a ustedes la realidad de nuestro trabajo, particularmente yo. Hace 40 años que trabajo en la industria de la construcción. Estoy más cerca de irme que de quedarme, pero es un gusto poder compartir. El tema es de ida y vuelta. No sé si ustedes han podido conversar con gente que ha hecho el curso el año pasado. Esto tratamos de que no sea un señor parado en un escenario dictando máximas, sino es un señor que cuenta experiencia y recibe experiencias del resto de la gente. Y del debate, la charla y el intercambio creo que salen cosas sumamente positivas. Me acompaña en el caso particular de la primera materia el ingeniero Samarano, que es un especialista en todo lo que es logística. La logística en todo lo que es la construcción es muy importante. Que una obra salga bien o salga mal depende fundamentalmente de los abastecimientos. Juan es un hombre con mucha experiencia en el tema, así que la primera parte donde hablamos de los parques de máquinas y de la logística comparto con Juan. Y después, al final, charlamos un poquito del seguimiento de las máquinas en la obra. También aquí es muy importante la participación de la gente del parque de máquinas porque es donde se ve los rendimientos. Y con el conocimiento exacto de los rendimientos es la manera de llegar a la gente de presupuesto para no equivocarnos cuando decimos que una cargadora puede mover tantos metros cúbicos por día. Así que creo que la mejor que yo les cuente un montón de cosas no suman ni resta, sino que me gustaría que charlen también con quienes estuvieron el año pasado y que les den su opinión. Por mi parte, va a ser un gusto poderlos ayudar, acompañar y tratar de transmitir lo que he conocido a lo largo de 40 años. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias, Florian. Creo que la mayoría se debe haber tenido un pantallazo de lo que es el curso y los distintos módulos. Por las dudas, hacemos un repaso breve. Tenemos un módulo de gestión del parque y logística que lo inicia el ingeniero Samarano y luego viene Floreal a partir ya de la semana que viene. Tenemos un módulo de finanzas y aspectos legales. Un módulo que tiene que ver más de mecánica, de la maquinaria y de la construcción. Un módulo que tiene que ver con mantenimiento. Un módulo de control y gestión de obras. Y un módulo de calidad, seguridad y medio ambiente. Esos son los seis módulos que componen. Por ahí algún nombre, puede ser que me haya cambiado la palabra exacta, pero esos son los temas básicamente que componen cada uno de los módulos que tenemos. La verdad es que, por lo menos en la edición pasada, la grandísima mayoría del curso terminó haciendo todos los módulos. Siempre es más práctico ir anotándose por ahí de a uno y saber que uno puede ir sumando módulos, pero la verdad es que la gran mayoría se inscribió a la totalidad de los seis módulos. No sé si abrir, Catalina o Floriel, algunas preguntas que pueda llegar a tener los que están participando. Si querés, en el caso particular mío, cuento un poquito de los dos módulos que participo. Bueno, por supuesto. Sí, puede ser. Claro que sí. Adelante, Filio. El primer módulo, que es el que plantea Juan, que se llama gestión del parque de máquinas, es el parque de máquinas como conjunto, como se mete dentro de la estructura de una constructora. O sea, tratamos de dar la visión moderna del parque de máquinas como una cosa integral, no como un depósito aislado perdido alrededor de una gran ciudad, sino como debe ser algo dinámico, algo integrado y con una gestión de servicio perfectamente clara. Ahí hablamos de amortizaciones, hablamos de interés, el seguro, toda la parte empresaria y la forma de administrar este activo y fundamentalmente lo que le interesa al dueño de la compañía, cómo recuperar la inversión. Y el último módulo, que se llama gestión y control de obra, es ese parque de máquinas ya en el campo. O sea, cómo seguirlo, cómo atenderlo y cómo hablar de rendimiento, que es uno de los temas más terribles. O sea, yo siempre digo que cotizar mejor no implica usar dos personas menos que siempre nos quedamos cortos, sino es tratar de lograr un método con una máquina que es exactamente la que necesitamos para el rendimiento que estamos esperando. ¿Es cierto? Así que, esas son las dos puntas. Tratamos de ser lo más práctico posible con ejemplos del día a día. Hemos tenido a lo largo del año el apoyo de una serie de proveedores que nos han permitido dar conversaciones para el grupo y para que estén en contacto con las nuevas tecnologías. Yo creo que las nuevas tecnologías son un camino importantísimo, pero como parte integral. O sea, hay que hablar de tecnología, más recurso humano, más metodología de trabajo. Eso aumenta la competitividad. Una sola con comprar lo mejor, 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 la mejor tecnología no alcanza y muchas veces nos hace fracasar. Así que, bueno, esto ha sido un pantallazo general. Después, por supuesto, está el módulo de mantenimiento de la maquinaria que es que todos más o menos conocen. Hay un módulo de la mecánica, de la maquinaria para entenderla. Y después tenemos un módulo que es para mí importantísimo. Somos una industria con altísimo nivel de accidentología, lo cual es terrible y tenemos que mejorarlo porque hace a la eficiencia del conjunto. Este módulo que tal vez hace 30 años o 20 años no le dábamos tanta bolilla, hoy es fundamental atenderlo. Y después queda lo que muchas veces nos crea problemas a los profesionales técnicos, ¿no? El tema de la finanza. La técnica es muy linda, pero si la plata no alcanza, se acabó la técnica. Así que también tenemos que conocer la finanza. Así que este es un pantallazo general y estoy abierto tanto Juan como yo para las preguntas que quieran hacer. Buenas tardes, Juan y Floreal. Gastón Bucosta, mi nombre. quería hacer una consulta, disculpen si me equivoco en la pregunta, pero me surgía la duda si este programa de capacitación reemplaza a la especialización de la gestión del parque de equipos que se había programado iniciar por distintas situaciones, se fue postergando, o si es una capacitación aparte, una oferta aparte a eso que al menos yo venía siguiendo y esperando hacía un tiempo. Es una capacitación que complementa a la que vos estás planteando. La que vos estás planteando en la Universidad de Buenos Aires tiene una particularidad que pone algún límite con respecto a las carreras universitarias que pueden acceder. La realidad de la calle, de la compañía nacional, implica un montón de gente que tal vez no tiene esa cobertura, entonces se decide hacer algo más amplio para que la gente que reúne experiencia en la industria de la construcción y en el parque de máquinas sin título de ingeniero también tenga acceso. Perfecto. Y para que termine de quedar claro, ¿la especialización ha quedado suspendida su dictado? ¿Ha sido reemplazada directamente por esta? ¿O tienen en el programa de todas maneras también realizarla? No, está en el programa de realizarla, se piensa que en agosto, pero por eso te vuelvo a repetir, son dos cosas diferentes. Esto es un complemento que permite integrar y pisar la realidad de la compañía constructora nacional en toda su extensión a lo largo del país. Gracias a Dios, entre todas las cosas malas que tuvo la pandemia, el Zoom es una cosa positiva y nos permite integrar a todo el país en este tipo de capacitación. Perfecto, clarísimo. Muchas gracias. Son dos cursos paralelos. Gastón me dijiste, ¿no? Gastón. Gastón, sí. Son dos cursos paralelos, uno organizado desde la Cámara, exclusivamente, como es este, y el otro está en coordinación con la Universidad de Buenos Aires. Un poquito más restrictivo, como dijo Floreal, solo profesionales se pueden inscribir en ese curso, es un poco más largo también en cuanto a cantidad de horas y en cuanto a tiempo, no está armado por módulos, ahí es el curso completo, o sea, que tiene algunas diferencias prácticas, pero son dos cursos que se dan en paralelo, de hecho, nacieron no en el mismo tiempo, pero se han dado durante el año pasado en forma paralela. paralela quiero decir concomitante, ¿no? Uno junto con el otro. Perfecto, muchas gracias, Juan. Es cierto, Gastón, que compartimos muchos docentes en uno y en otro curso, naturalmente, porque estamos hablando de la misma especialidad y de la misma temática. Perdóname, perdóname, Juan, acá le estoy contestando a José Usín, de Vialidad de Santa Fe, yo creo que te puede ser muy útil, porque hablamos de todo esto que estás planteando, sin lugar a dudas la telemetría es una de las nuevas tecnologías que yo nombré, vos sabés que además de todos nuestros problemas de seguridad, también tenemos serios problemas de productividad, entonces, el objetivo es tratar de incorporar esa tecnología que vos estás planteando, el análisis de aceite, la carga a partir de las balanzas incorporadas en los baldes de las cargadoras, un montón de cosas más, que seguramente te van a servir, hablamos de las órdenes de trabajo, del seguimiento de los costos, hablamos de los proveedores, vos sabés que hoy en día el tema está muy abierto, hay problemas no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, así que creo que te puede ser de mucha utilidad, porque las máquinas son las mismas, están en el sector público o en el sector privado, no sé si te sirve, si no, espero tu consulta de nuevo. Y para complementar lo que acabas de decir, Florian, tenemos un alumno en el otro curso, en la especialización, que también es del distrito de, no recuerdo exactamente, de Salta, de Salta, de Salta, de Salta, ¿viste? Ahí está. Como ejemplo. Creo que también le puede ser de mucha utilidad a la gente que está cerca de la presupuestación, porque también hablamos de costos y hablamos de valores de reposición, hablamos de retorno de inversión, hablamos de amortización, hablamos de un montón de cosas que hacen a todo esto que ustedes están bailando. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien tiene abierto el micrófono y se escucha mucho sonido ambiente, no? Luis, te escuchamos. Luis Camus, te escuchamos. El que quiera hacer una consulta, adelante, lo escuchamos, no sé quién es el que quiere, pero lo escuchamos. Florian, buenas tardes, Pablo Pereiro. ¿Me escuchás? Pablo, perfectamente, ¿cómo te va? Bien, quería consultar, creo que debe ser una pregunta para todos, ¿cómo son los horarios de la cursada, digamos, de las materias o del grupo completo? No sé cómo lo tienen planeado. El horario generalmente es de 17 a 20 horas para que la gente que trabaja pueda disponer. ¿Hay alguna materia, en el caso particular de la materia de gestión del parque de máquina? La parte que da el ingeniero Samarano es martes de 17 a 20, la parte que doy yo miércoles de 17 a 20. Tratamos de meternos bien en el final del día para que no tengan problemas en la actividad. Bárbaro, gracias. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Eschil. ¿Cuántas clases abarca el curso? Bueno, las clases cada módulo te puedo decir. El módulo particular de gestión del parque de máquinas son ocho clases. Cuatro de logística y cuatro de gestión del parque de máquinas. Las demás más o menos lo mismo. Pero no va supercorriendo. Sí, va cambiando. Ok, ok, ok. Hay módulos que por ahí son de seis clases, hay módulos que son de cinco clases, el módulo puntual, por ejemplo, de Floreal y el ingeniero Samarano, el que acaba de mencionar Floreal, es un módulo bastante amplio, ocho clases, ¿no? Ocho clases y el de gestión y control de obra cinco clases. Ocho clases. Claro, o sea, por eso, entre cuatro y ocho clases dependiendo del módulo. de tres horas, cada clase, tres horas, ¿no? Ok. Ok, ok. 17 a 20. Y eso sería todos los martes y los miércoles, entonces, como dice ahí. Los martes o los miércoles. Ah, los martes o los miércoles. Es una vez por semana. Bueno, perfecto. cosa que tengas tiempo a lo largo del curso te vamos mandando material para lectura, cosa que tengas tiempo de poder leer y poder llegar a la próxima clase con una cierta base y poder preguntar y aprovecharlo mejor, ¿no? Perfecto. La cámara dispone de una plataforma donde se carga todo el material, donde se entra automáticamente clicando en un botón para acceder a la clase el día de la clase y donde sea toda la comunicación entre docentes y alumnos, digamos, más allá de la hora o las horas de clase, ¿no? Por ahí también algún trabajo práctico para realizar, algún documento o material que te brindan los docentes. Florian tiene, decilo vos, Florian, pero tenés innúmera cantidad de material para compartir. Sí, yo en realidad trato de que sea la cosa lo más actual posible, siempre cuando me preguntan qué libro leer, te digo que en esta actividad más que leer libros tenés que estar suscriptos a un montón de revistas, ¿no es cierto? Porque el mundo es tan dinámico que uno tiene un montón de cambios, unas cosas que eran, hay un montón de ejemplos de máquinas que eran el último grito de la moda hace diez años, hoy no se usan más. Así que han cambiado tanto los métodos, la cosa va tan rápido que realmente hoy uno de los temas de una de las materias es el gasoil en la maquinaria vial está perdiendo terreno, cada vez las máquinas son más eléctricas y más a gas, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema es estar actualizado y cuando toda esa tecnología que generalmente no llega de afuera tratamos de que no nos sorprenda, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Acá preguntan si se da certificado, por supuesto que sí, pero se da certificado por módulo, así que si haces un módulo se certifica el módulo que hiciste. Exactamente, Florian, y también se certifica al final el trayecto completo si aprueban seis, cinco de los seis cursos, teniendo en cuenta que para aprobar cada uno de los módulos se requiere completar con las instancias de evaluación, pero también con el 75% de asistencia sincrónica. Entonces, sabemos que quizás hacen el trayecto completo si hay algún módulo que no logran cumplir, bueno, con cinco de seis pueden certificar el trayecto completo. Tienen que haber participado de los seis, pero si aprueban cinco de seis pueden... Yo, por ejemplo, para que no se asuste ninguno, una temática que tratamos de implementar con Juan, consideramos que en este tipo de cursos somos todos profesionales de la actividad. Entonces, yo no les puedo venir a hacer una pregunta como en la escuela primaria, sino que generalmente el tipo de trabajo que tratamos de hacer es un informe hacia la superioridad sobre una cuestión en particular. Un profesional tiene que poder hacer un informe claro, conciso sobre una cuestión. Entonces, tratamos de que sea lo más profesional posible. Yo no te voy a preguntar qué sé yo, cuánto consume la excavadora tanto, sino posiblemente te pregunte que me informe cuál es el coeficiente de utilización de tu familia de excavadora. Entonces, tratamos de que sea en ese nivel de cosas. Florian, tenemos una consulta más que está... Sí, sí, ahí está hablando respecto a los pliegos, por supuesto. No solamente lo armamos, te podemos dar los datos, te podemos dar la información, sino que todo lo relativo a la cobertura. Vos sabés perfectamente que el problema no solamente es comprar una máquina, sino que esa máquina te la asistan durante los 10 años que vos la vas a usar. Entonces, tratamos de tener algún modelito de ese tipo y surge en las propias charlas de la clase, ¿no es cierto? Cómo comprar una excavadora y cómo comparar una excavadora, porque realmente hoy, con la incorporación de los coreanos, los chinos y compañía, tenés una oferta que es muy grande, ¿no? Yo casualmente estaba conversando con Juan, que acababa de recibir el ranking de ventas de maquinaria de construcción del año 2021, el número 1 es CAT, el 2 es Komatsu, pero el 3 y el 4 son XMG y ZANI, con lo cual ya los chinos nos están tocando la oreja, ¿no? Y hay que considerarlos también. Bien, yo contesto específicamente sobre el módulo de finanzas y presupuestos, que más allá del contenido que tiene que ver con el programa, nosotros tenemos otras formaciones que están preparadas para finanzas y presupuestos en la empresa constructora en general. En este caso tiene que ver con la temática del programa. No sé si vos, Florian, querés extender un poco más. No, no, creo que el tema de las finanzas, los que somos técnicos de un escalafón netamente técnico es un tema que a veces no le damos la suficiente bolilla y para la marcha de la empresa como subconjunto es fundamental. hay un concepto que es clave que es el concepto de flujo de caja. Yo puedo hacer un montón de maravillas técnicas pero si no hay plata en la caja no hay empresa que camine. Así que yo siempre digo que lamentablemente los profesionales como yo por ahí pensamos que la ingeniería es filantropía pero es un negocio como puede ser el kiosco de la esquina. Si la caja no es positiva se terminó la posibilidad de que el negocio camine. ¿Alguna otra consulta? Bien bueno aprovecho para pasarles en el chat no sé si ya se los pasaron antes perdón por mi aparición y desaparición dentro del webinar ese es el link en donde van a encontrar toda la información y en donde van a encontrar el botón para inscribirse van a ver que si despliegan van a ver los módulos que vamos a dictar este año los módulos que se van a dictar el año que viene se pueden inscribir solamente reitero en los módulos que les interesan o en la formación en general si se inscriben mediante una empresa pueden abonar con eCheck y con transferencia y si se inscriben de manera particular pueden abonar por los medios que ofrece Mercado Pago si tienen alguna duda o alguien que tenga una duda Luis si te quiero hacer una pregunta mira yo participé de un curso hace unos meses atrás de mecánica yo represento a una empresa de Santiago del Estero la empresa Mi Hobby tuve un inconveniente a ver parecería ser que yo no me no me estoy alineando con la metodología vos sabes que no me pude comunicar nunca con ustedes porque no pude entregar ningún trabajo porque no lo sabía cómo entregarlo y a quien le mandé los mails nunca me correspondió ¿me entendés? entonces yo sí te pediría que si nos vamos a anotar en el curso una de las cosas aunque parezca tonto y risorio te comento que yo estoy en este momento en una candera a 70 kilómetros de Santiago del Estero y no es fácil la comunicación porque el internet no es bueno sobre todo si no sé cómo manejo la página peor que peor yo no recibí ningún tipo de certificación del curso porque no pude mandar ninguno de los trabajos que me pedían no lo entendí lisa y llanamente no lo entendí por eso quiero preguntarte si en esta oportunidad podría haber al menos al arranque una una charla sobre cómo hacer para comunicarme con ustedes comunicarnos nosotros lo de afuera con ustedes aunque te parezca tonto no pude hacerlo no me respondí a la página me perdonás Luis me perdonás Luis no sé qué curso en cuál participaste en el caso particular la jornada más directa en el caso particular de los módulos que yo participo tengo un mail personal que se los doy a los muchachos y me escriben y les contesto vos Juan lo conocés al tema y en el caso particular de Santiago del Estero está este chico Ortiz que está no en el de la Cámara en la Universidad y con él tenemos un intercambio continuo así que yo o sea no sé lo demás ahí tengo una vinculación ahí tengo una vinculación lamento comentar pero en el curso anterior no pude no pude mirar nada porque no tenía una especificación de cómo hacerlo y quizás seguí pasos equivocados ¿me entendés? no es fácil yo particularmente particularmente en el módulo mío este el primer PowerPoint está mi celular y mi mail y a partir de ahí después están todos los medios de la Cámara y compañía pero creo que eso es lo más directo de todo dale te agradezco muchísimo te pido disculpas en representación del equipo la realidad es que en general intentamos contestar todas las consultas que encontramos y estar a disposición durante las clases no me parece para nada vos decías que quizás es una pregunta menor no me parece para nada una pregunta menor de hecho para nosotros es muy importante poder estar a disposición y resolver estas cosas porque entendemos que el campus puede ser confuso y que pueda tener como algunas dificultades así que bueno me comprometo como menos yo a título personal a estar más atenta con esos temas porque para nosotros es realmente importante contestar las consultas ¿puedes pasarnos tu correo Luis? muchísimas gracias ¿puedes pasarnos tu correo? tu correo no podes pasarlo para seguirlo y ver eso y después ahí me comentas a quien le escribiste donde lo mandas para anotar te paso es muy simple Luis Camus Luis Camus así como el nombre arroba gmail punto perfecto yo ahí te escribo y la seguimos por ahí Luis sin ningún problema te agradezco muchísimo muy amable de tu parte José lo que nosotros disponemos es de un campus en donde subimos materiales y ponemos a disposición los links y en durante el horario de cursada se hace un zoom sincrónico que es similar a esto pero es una clase en donde tienen que participar por eso les comentaba antes que es importante la participación nivel tienen que tener el 75% de asistencia a esas instancias para poder recibir el certificado por módulo ¿Alguna otra duda muchachos? Tratamos de poder contestarla a todas bien y les decía que lo mismo si les surgen dudas después sobre cualquiera de todos estos temas o alguien que está viendo la grabación quiere hacer alguna consulta el correo del área es educacionejecutiva arroba camarco punto org punto ar es el mail del cual les llegó el link para esta charla y es el mail al cual les va a llegar el link de la grabación estamos a disposición para cualquier consulta que tengan yo creo que no sé si lo dije al principio pero me vuelvo a presentar mi nombre es Catalina Crescente cualquier cosa escriben a ese correo para mí y yo les voy a estar dando alguna respuesta si no tenemos más consultas en este momento hay una consulta perdóname acá hay una consulta de José Usín el curso es por Zoom las tres horas son por Zoom no es una página web en la página web por ahí ponemos algún archivo para que leas como preparación a la clase de la semana siguiente pero el curso es por Zoom ¿quedó claro? ¿alguna otra cosa? una consulta yo soy bastante nuevo en el rubro más que nada la parte relacionada a lo que es mecánica de equipo y ahí estaba viendo el módulo módulo 3 que hablan de distintos temas de lo que abarca sistema hidráulico neumático motrices ¿eso sí o sí hay que tener alguna idea para hacer no es necesario lo que te pasa es que vos para empezar a hablar de la gestión tenés que tratar de entender cómo funciona ¿no es cierto? entonces nadie te va a pedir que seas un súper especialista capaz de poner a punto la bomba inyectora de una terminadora de asfalto eso no es para vos lo que tenés que saber es gestionarlo pero para poderlo gestionar tenés que saber cómo funciona ok ok sí sí o sea hace tres años que estoy en el puesto y bueno vamos aprendiendo te voy a contar una historia hace 40 años atrás cuando fui a la primera empresa constructora había desarmada una pala cargadora yo no sabía cuál era la parte de adelante y cuál era la parte de atrás porque generalmente las palas cargadoras tienen el radiador atrás y yo todos los camiones que había visto tenían el radiador adelante así que no te haga problema a todos nos pasó bueno bueno perfecto muchas gracias no por favor bien bueno entonces si no tenemos más consultas vamos por finalizado el encuentro de hoy gracias por estar gracias Floreal gracias Juan quedamos a disposición para lo que necesiten recuerden ahí está el link para que puedan ver las fechas de la actividad y nos vemos espero pronto hasta luego adiós gracias hasta luego muchas gracias a todos gracias Floreal gracias 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 ¡Gracias!